Bueno, hoy les traigo el video de aquí de la sección de manualidades, que es uno de los videos que más me han pedido y hoy se los traigo, así que quédense hasta el final del video porque hay cosas muy, muy bonitas que sé que te pueden servir para tu negocio. Bueno, hay demasiadas cosas, de verdad, hay un surtido súper completo para las que hacen manualidades aquí en Dollar City. Quizás no alcance a mostrárselos todo, pero bueno, voy a tratar porque hay bastante. Miren, por lo menos aquí hay estas figuras en madera. Esta es una casa en madera en tres de cuatro mil pesos. Me imagino que con eso tú puedes hacer ya la casita. Miren que aquí te la están mostrando. Y ya puedes hacer la casita y la puedes pintar. Estas son como tapas para libros a diez mil pesos. Por acá hay aros de madera a cuatro mil, etiquetas de papel artesanal. Esto me parece súper bonito para de pronto cuando das tu producto final, se lo puedes poner a tus productos. A las, no sé, se me ocurre como a las bolseras. Etiquetas de papel artesanal vienen con su yute como para amarrarlas y se ven súper bonitas. Son diez en tres mil. Aquí hay figuritas en madera a ocho mil pesos, miren. Bien pequeñitas. Hojas, ardillas, nueces. Qué belleza. Miren, estas son otras. Por aquí hay letras. Bueno, las letras están en doce. Y aquí hay bastantes herramientas para hacer manualidades. Yo compré hace mucho tiempo una tijera aquí. Y me salió súper buena. No sé si será de la misma marca de esta. Yo creo que sí. Seis mil pesos. Pero muy buena. De buena calidad. Y las grandes están en diez mil. Hilos a cuatro mil. Estos son nodrizas a cinco mil pesos. Elásticos a cuatro mil. Por aquí está este estuche de costura. Seis mil pesos. Muy sencillito con lo básico. Estos son ganchos y puntos ocho mil. Más nodrizas a cinco mil. Alfileres a cuatro mil. Ribete con lurex. Que me imagino que es como elástico. A cinco mil. Lanas a doce mil. Perlas artesanales de madera a cinco mil. Miren, estas son bolsitas para ya guardar los collarcitos a cinco mil pesos. Por aquí hay estas bolsitas también para guardar a cuatro mil. Estas son más pequeñas a cuatro mil. Cordones para cadenitas a cinco mil. Lanas a catorce. Miren, para guardar todas esas piedritas. Cuatro mil y este grande doce mil. Estas son bolsas para regalitos o también para entregarle a tus clientes. Las bolsitas. Caballitas, cadenitas a seis mil. Por acá hay varias figuras en foamy. Este es un costurerito a diez mil. Bueno, miren, aquí bastantes cintas. Ocho mil pesos. Estas son como en gamusita. Como en gamusitas. Estos son brillantes, miren. A seis mil. Vienen uno punto ocho metros. Estas son estambre como lana. Todo esto es como lana. Y este es así como todo peludito. A doce mil. Esto se llama hilo para manualidades. Mira. Ciento cincuenta. A dieciséis mil pesos. Miren, hay una cantidad de cuentas. Miren. Qué belleza. Catorce mil pesos. Miren. Esta azul está linda. La roja. La fucsia. Viene con moradito. De aquí salen muchísimas, muchísimas pulseritas, cadenas. Estas son más grandes. Miren esta negra con blanco. Ay, esta está linda. Para hacer collares, pulseras. Todas las que le gusta eso. Miren. Esta es una panelita de plastilina o de arcilla mejor. Arcilla. De colores. Yo no había visto arcilla de colores. Qué buena para las tareas de las niñas o algo así. Bueno, miren. Aquí son puras figuritas en foamy. Estas están en. Ay, no tienen precio. No tienen precio. Miren esto. Esto es una mini perforadora. Y salen ya los muñequitos así. O la hoja sale con esta perforación a 4.000 pesos. Y estas vienen 4 por 12. Por aquí están estas pinzas decorativas. Estas se usan muchísimo para sujetar fotos, notas. Miren, estas son en corcho. 4.000 pesos. Qué bonitas. Y vienen 8 a 500 pesos cada una. Bueno, por acá hay fieltro. La guirnalda de Yuti están 12.000. Miren estas hojitas. Qué bonitas. Esto me parece tan bonito. Miren. Ay, no se pueden abrir. Bueno, aquí hay una abierta. Miren qué linda. Miren qué belleza. Con esto se pueden hacer hasta cuadros. Mira esa, qué linda. Wow. Y creo que cuesta 10.000 pesos. No le doy precio. Ah, no. 14.000 pesos. Ya vale. Ya vale 14.000. Creo que antes costaban 10.000. Bueno, por acá hay estas fieltillas a 7.000. Un bo para manualidades a 3.000. Los ojitos. Vamos a hacer las, los muñequitos a 4.000. Miren esto qué lindo. Adornitos a 3.000. Palitos de paletas. 5.000 pesos. Vienen 100. Qué bueno saber que venden aquí estos. 5.000 pesos estas. Miren, este es un blog para estrafiados. Ellos van haciendo figuritas y salen con colores. Juego de flores en papel. Estas son figuritas en yeso. Por acá hay piedras a 12.000, a 7.000. Por acá están estas grandes en 5.000, 4.000. Aquí hay varios tipos de yute de diferentes tamaños. Estas están en 5.000 pesos. Estas están en 10.000. Estos cordones para manualidades están en 4.000. Alambre decorativo en 5.000. Yo les contaba del yute. Esta cinta adhesiva de yute está a 5.000 pesos. Y otra que veo de yute es esta. Cuerda de yute. ¿Qué más hay de yute por ahí que yo vea, no? Ya. Miren estas bolsitas de papel para caramelos. Tú le pones el sticker personalizado. Miren estas hojitas. Qué belleza. 4.000 pesos. Tres bolsas tipo craft a 5.000. Estas son pistolitas de silicona 12.000. No sé qué tan buenas sean. Pístolas. Ah, estas son las velas de silicona. Yo que necesito una. Vienen bastantes. Por 10.000 pesos. Ay, este es el que Sofía quiere. Me voy a llevar. 8.000 pesos. Miren, la pizza es para bocetos. 5H, 4H. Están los pinceles. Muy interesantes los pinceles. Así que presten atención. Todas las que hacen esas manualidades tan bellas. Hoy les quiero recomendar una super cuenta de Instagram que se llama Florece by Rayleigh. Es una barranquillera que hace unos... Bueno, yo digo que es de barranquilla. Bueno, sí, Andrea. Corrégeme si no eres de barranquilla. Pero hace unas bellezas. Ahí te estoy dejando el video. Síguela. Todas las que me siguen de todo el país apoyen el arte colombiano. Así que vayan a Instagram. Se llama Florece by Rayleigh. Y ahí pueden hasta aprender estas técnicas porque ella explica muy bien, hace unos trabajos hermosos. Así que síganla. Y les estoy dejando el número, que digo, el nombre de su cuenta. Bueno, miren, aquí están. Yo soy muy poco de manualidades. Casi que cero. Así que no tengo muchas ideas. Pero sí veo varios pinceles de diferentes tamaños, como este. Valen 7 mil pesos y vienen... Vienen 12. Sí, 12. 12 pinceles de diferentes tamaños. Miren este. Esto parece como plumones y no estoy mal. Valen 12 mil. Estos son otros pinceles a 5 mil. Miren ese. 12 por 8. Estos sí los he visto que los toman para hacer diseños en paredes. A 5 mil pesos. Miren los... Por aquí hay más pinceles a 8 mil. Aquí hay 25 pinceles en 16 mil pesos. Wow. Me parecen económicos. Aquí hay brochas de artista. A 12 mil. Miren. A 5 mil pesos estos. Y vienen 5. Miren este kit. Este kit trae 25. Juego de pinceles en 12 mil pesos. Wow. Me parece tan económico. Pero bueno. Yo no podría decir qué tal la calidad porque no los he usado. Déjenlo por ahí abajito. En comentarios. Las artistas y los artistas que han usado los productos del dólar. Miren. Aquí hay este kit para teñir con nudos. Esto me recuerda a mi infancia. 4 mil pesos. Pinturas acrílicas a 8 mil. Juego de pinturas a 12 mil. Miren esto. Estos son lavables a 16 mil pesos para que los niños hagan. Miren. Para que hagan de pronto algún lienzo. Y luego lo laven. No pasa nada. Pinturas acrílicas a 8 mil. La paletica a 5 mil. Y hay una cantidad de pinturas. Miren. De diferentes colores. Yo siento que acá manejan bastante los tonos pasteles. Blanco. Fuchsia. Gris. Naranja. Verde. Y están en 6 mil pesos. Yo tengo como 3 en mi casa. Y son buenísimas. Buenísimas. Por acá está el glitter a 7 mil. Miren. ¿Esto qué es? Vamos a ver esto qué es. Que me llama la atención. Pinturas para carteles. 12 pinturas. 14 mil pesos. Y vienen en un estuche bien bonito. Bueno, la verdad no sé mucho de esto. Así que no sé para carteles de qué tipo serán. Mira, aquí hay otras pinturas. Que digo, otros pinceles a 14 mil. Y ya vienen con su tulita para guardarlos. Miren. Por acá también hay otros pinceles. Ah, no, esos son los mismos. Estos son marcadores para vidrio. Miren este dato. Marcadores para vidrio a 7 mil pesos. Hay de diferentes colores. Hay de diferentes colores para vidrio. Para hacer, miren, para marcar hasta contenedores. Miren. Los que venden los que venden de pronto desayunos y quieran marcar los vasitos personalizados. Este producto me pareció muy bueno. Yo no había visto nunca unos marcadores exclusivos para vidrio a 7 mil pesos. Bueno, en cuanto a gomas, hay aquí esta que es transparente a 5 mil. Este es pegamento transparente. Estos son como liencitos. Pinta tu propio lienzo a 5 mil. Bueno, por acá están los lienzos. Les voy a dar los valores rápidamente. Hay de 6 mil, de 5 mil. Hay estos que vienen con su base a 10 mil. Estos son dos en 7 mil. 7 mil, 5 mil. Este grandecito está en 5 mil. Y los más grandes están en 14 mil. A mí este me gustó muchísimo. Así sea para dejarlo sin pintar. Porque este te trae, mira, todas las pinturas para que tú lo pintes. Y te quede algo así. Pero a mí me gusta así gris con blanco para mi casita. Las que me ven en sencillamente, Lina, ¿qué opinan? ¿Será que me compro uno de estos para la sala que necesito cuadros? Bueno, por acá hay estos paneles para artistas a 16. Estos son tableros, 16 mil pesos. Como en MDF. Panel para artistas a 10 mil. Este grande está en 14 mil pesos. Y estas casitas, como para pintarlas a 12 mil pesos. Para los pajaritos. A mí me recuerdan estas casitas como para los pajaritos. Paulitas me parecen tan bonitos. 16 mil pesos. Se pintan de blanco y quedan súper elegantes. Bueno, ya por acá ya no hay más nada de manualidades. Espero que les haya servido este tour. Si fue así, no olvides suscribirte y dejarme un comentario ahí abajito. ¿Qué tal te pareció? Si has comprado algunas de estas cosas. Si las recomendarías. Miren, estos son bolitos ya para colocarle la fotito. Este está bello. Miren. Este está como en 16, me imagino. Este también está muy bonito. Este sí me gustaría para las servilletas. Y pintarlo de blanco. Yo creo que voy a hacer ese proyecto un día de esto. No. No. ¡No. No. No. No.